Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy en Hidalgo, desde hace 150 años, la gente se golpea con naranjas para pedir por una buena cosecha, paz y abundancia. Los moretones, bueno, se pueden poner tremendos y pueden incluso en ocasiones durar hasta más de 40 días. El primero en tirar una botella es el primero en soltar el primer naranjazo. Es la guerra de las naranjas. El significado es que nosotros antepasados nos contaban que esta era una rebelidad entre comunidades, que se puede decir que se agarraban antes a pedradas, es lo que simboliza la naranja. Es la comunidad del Espíritu Nalfa, Hidalgo, donde las naranjas son utilizadas como armas en una batalla entre pueblos. Es un evento que año con año venimos realizando realizando por nuestros antepasados, que fueron en ese entonces los padres, los abuelos y de ahí es una cadena. Pues sí es emocionante porque yo creo que la adrenalina hace que participen con emoción. Más o menos por jugador se utiliza entre 20 y 25 naranjas o mandarinas. Vieron el grupo que era de niños, de mujeres y de los hombres. Ese puede decir que es un grupo, son tres grupos, cada grupo cuenta entre 20 y 25 personas. Los contendientes llevan en su moral las naranjas con que enfrentarán una lucha para solucionar conflictos. Sí duele porque luego les dura hasta 40 días los golpes, pero es una forma de demostrar que nos divertimos antes de la cuaresma. Una tradición que tiene 150 años de antigüedad y que año con año reúne a miles de personas que esperan que Dios les dé paz y abundancia. Informó Eric Ligona Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.